por fin después de al menos dos semanas de no poder grabar porque esta semana de exámenes técnicos y académicos y vamos a darle una de mario 4 jugadores a cabo a cabo así a cabitas hace cuanto una hora y media una hora práctica cerca de ahí acaba de crear un nivel nuevo bastante fácil y puedo decir que es uno de mis primeros niveles así sin la afortunadamente y nada vamos a probar como siempre por el copyright perdón que estaba enfermo otra razón ahí los niveles como siempre me equivoco no puede faltar un fallo en este video 700 mil toques para acá perfecto vamos a extra crear de niveles upnb ok aquí esta a normal past se llama un momento volvemos y estoy grabando y ya podemos decir que estoy grabando si estoy preocupado de nuevo grabar por dios jaja tengo tiempo ya y aquí está en normal past sobre por el fail de antes que empecé porque si nada como a menos de 60 veces pero dice así el principio muy pacífico bueno aquí puse hongos sólidos y aparente no se pueden pasar aparentemente y de arriba una la felicidad de versión que era monedita entonces aquí está lo que p que hacer este bloque p 2 Puedes avanzar desde el hongo azul, aquí está el hongo azul, para eso puse el hongo azul. Eso no vale. ¿De qué se refiere con puedes avanzar? Que puse bloques de estado no sólido. Ah, puente de construcción, por favor, toma el subterráneo. Si avanzamos un poco, está el hongo azul. Si un trabajador puedes ir al subterráneo usando el traje tanuki, que está sobre el hongo verde. Quieras que el hongo es súper grande. Está sobre la caja de información. Lo llevamos esto para activar otra vez el trampolín. Es porque me encantará tanto diseñar mi hongo, no sé. Me hace volar mi imaginación. Volvemos a apretar esto. Tenemos que llevármelo aquí arriba porque estaba calculado. Sobre un bloque de información perfectamente. Aquí hay un traje de tanuki. Entonces, ya tenemos el traje tanuki y se acabó el tiempo de bloque. ¡Vamos! Ya podemos pasar por acá. Ahí está la música que Nintendo con copyright. Llegamos aquí y nos cambia el escenario. Y la música. Voy a bajarle un poco más, obviamente. Cuando venimos para acá, se ve un poco la música parece esto. Abajo y ve. ¿Pero qué nos dice abajo y ve? Esto parece un poco incompleto. Ah. Lo que pasa es que muchos no sabían esa habilidad de la tarjeta. Entonces, aquí claramente podemos ver. Bueno, no podemos ver, pero usando el trajeta nouki podemos identificar qué es lo que tenemos que hacer, más o menos. Ir con bastante cuidado. Es que yo no trataría de llegar hasta allá. Si no llega aquí. Si, si. Mucha habilidad y todo eso. Pero... Me asco aquí. Si. Para aquellos que sintieron especiales pasando aquí. Jajaja. Aquí que hay que hacer. Aquí cuando intentas volver. Es posible. Pero... Hay que darle caer. Hay una monedita que indica donde hay un bloque P. Que simbolizan estas otras monedas. Que de arriba de esas monedas hay bloques donde las podemos estandear. Para que se expandije. Aquí. Mucho cuidado. Llegamos acá. Sentamos el bloque P. Así. O sea que no va a cagarla. Bueno. Vuelven un momentito. Estaríamos aquí otra vez. La magia de transición. Nos tiramos. Cerramos el bloque P. Otra vez. Mucho cuidadito. Y mejor nos acercamos más a la orilla posiblemente. Aquí. Ya estamos cerca. Ahora sí. Mundo. Mundo. consultamos. Relicios. El bloque P. общo compañero. Ununta. Estión. Esta puerta. Nos lleva al ataque final. Ese nombre es un nivel cortito. Es un poco complicado. Um... Ok. èseu. Este nivel, me encantó la forma a la que pude utilizar. O sea. Exploitear. Aprovechar. La habilidad de las ch if the× Tanuki. Trae Tanuki Bastante útil Y aquí estaría La última tubería Como pueden ver Salimos otra vez aquí Hasta la misma música Scania City de Nintendo Del Mario Sunshine Llegaríamos aquí Y al final del nivel Como nos tomó Bastante tiempo Ya es de noche Ay es un nivel Que me encantó hacer Fue entretenido Uff Ahí está Dale Fue divertido De hecho hacer este nivel Me encantó hacerlo Y lo Está participando En un proyecto Un proyecto Secreto Que no voy a contar Tanto si no es de mi canal Ni mucho menos Es de unos amigos Y Sin nada No habría más que decir Ya dar like Suscribirse Es pura decisión Realmente suya Y sin nada más que decir Me despido Chao Y por hoy a todos Aquí poner un poco de volumen Para volar a Nintendo Tender Y Chao 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 L Tender